Bueno, esta semana volvió a salir a la luz pública otro estudio que demuestra los grados de pobreza que existen en Puerto Rico que siguen siendo alarmantes. Sobre todo planteaba una cantidad de niños inmensos, cerca de 700 mil niños. Y que ha ido creciendo por la situación económica del país. Conversamos un poco con el licenciado Denis Román, que es el presidente de la Fundación Cira Calderón de Centro para Puerto Rico. ¿Cómo estás, licenciado? ¿Todo bien? Saludos, todo muy bien y gracias por invitarnos. Qué bueno. Y Yarenis Morales, que es estudiante del programa graduado en Desarrollo Comunitario. ¿Cómo está usted? Saludos. ¿Ese estudio coincide con lo que ustedes trabajan todos los días? Ciertamente. A mí me pareció bien grande, no sé si hasta, a veces estábamos planteando un poco de exageración en el número de los niños. 700 mil niños. Fíjate que el tema del número de los niños, si eran 80 y tanto por ciento, en zonas de pobreza. Yo creo que ahí ese dato los ubica geográficamente. El periódico también señalaba un dato que era un 54 por ciento de niños en condiciones de pobreza económica. Yo creo que ya ahí se refiere al ingreso propiamente. ¿Cómo se define pobreza? O sea, ¿quién es pobre? ¿Y cómo se determina esta comunidad? ¿Es una comunidad pobre? Mira, eso, intenso debate alrededor de eso, muchas definiciones sobre lo que es pobreza. Generalmente los que han estudiado el tema de profundidad identifican pobreza, lo relacionan con carencias económicas. Pero el concepto ha evolucionado, el concepto ha evolucionado grandemente y ya se le asocia también con la carencia de oportunidades. Puerto Rico tiene una situación muy única, muy particular, porque Puerto Rico se beneficia de unos programas y se le compara con unos programas medidos con normativa federal. Y cuando medimos la pobreza en Puerto Rico siempre hablamos de estándares federales. Pero cuando tú comparas esos estándares con África, con China, con India, estás midiendo la pobreza de diferente manera. Estás haciendo una relación que no es consistente con cómo se ve pobreza en esas otras jurisdicciones. Así que en Puerto Rico sí hay pobreza de carencia de necesidades de bienes materiales, vivienda, educación, alimento, pero hay mucha pobreza de carencia de oportunidad para el desarrollo. Pero esa gente que vive en los niveles de pobreza, ¿reconocen esa pobreza? Porque, por ejemplo, hoy conversaba con un amigo que me decía, y he conversado con líderes políticos que dicen, cuando yo visito comunidades marginadas, nadie me trae el tema de los problemas económicos del país, ni el tema de pobreza, ni el tema de la necesidad económica, ni de la falta de empleo. Porque allí todo el mundo tiene vivienda, con fondos pagos, tiene los fondos del PAN, tiene su comida y su techo garantizado. Y también tiene un plan de salud. No, allí no se toca. Cuando salgo de ahí, voy a una comunidad de clase media, todo el mundo me plantea, tengo mis hijos con maestría, con doctorado, perdí el trabajo, tengo trabajo para pagar la casa y el carro. Esa comunidad marginada, ¿estás consciente de lo que está pasando en el país o ellos se sienten súper cómodos donde están? Digno de estudio porque generalmente tú encuentras ese fenómeno en las comunidades. Tienes suplidas unas necesidades básicas. Por lo tanto, no te consideras pobre de carencia material, pero puedes considerarte pobre de la carencia de oportunidades. Y por una cuestión de dignidad, no nos queremos considerar pobres bajo esas circunstancias. Entendemos que tenemos lo básico para subsistir. Puerto Rico se ha beneficiado de muchos programas de asistencia que han provocado entonces que en Puerto Rico, bajo el nivel de vida, esos programas de asistencia que fueron diseñados para asistencia, permiten subsistencia. Y entonces al permitir subsistencia, pues entonces se convierten en dependencia también. Y Puerto Rico vive ese ciclo donde gracias a esas ayudas se produce un fenómeno de dependencia que no hemos podido romper. ¿Usted es estudiante? Yo soy estudiante de Rutgers en Puerto Rico. ¿Y qué tipo de trabajo están desarrollando ahí o qué se están enfocando ahí con el tema de la pobreza? Pues mire, mi proyecto se llamó Redes de Oro. Nosotras, digo nosotras porque mi trabajo fue realizado en conjunto con una de las compañeras de estudio, yo y Mario Tolaza. Nosotras ambas somos residentes de residenciales públicos del área sur. Ella de residencial Massimino Miranda en Villalba. Yo de residencial San Martín en Juana Díaz. El proyecto lo desarrollamos en el residencial Caribe en Ponce con la población de envejecidos. Este proyecto que nosotras desarrollamos fue porque realizamos un estudio de necesidades como parte del programa de Rutgers, la clase de teoría de desarrollo comunitario ofrecida por el doctor Estremera. Y nos dimos cuenta que esta población está viviendo en desventaja social, en un rezago, en unas carencias tanto económicas como de salud física, emocional y alimentación. La población de la tercera edad. La población de la tercera edad. Cuando empezamos a hacer estudios como parte de los requisitos que nos requerían los diferentes cursos para hacer nuestro trabajo, revisando datos estadísticos, empezamos a alarmarnos con el crecimiento tan acelerado de esa población en específico mundial. Porque el envejecimiento es un fenómeno que se está viendo a nivel mundial, no es tan solo a nivel estatal ni de países en específico. ¿Qué es lo más importante ahí que ustedes pueden notar? ¿La falta de oportunidades o la falta de ingresos? En el caso de la población de envejecido es todo, es un todo, porque es tanto que los ingresos que ellos tienen o como los programas de asistencia, como mencionó el doctor, como lo es el PAN o el Seguro Social en conjunto, una unión de todo, no les da para vivir. De hecho, uno de los estudios que nosotros realizamos fue realizado por un doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde sus hallazgos arrojaron que la población de envejecido está viviendo con la mitad del ingreso promedio que vive la población en general. Y eso yo creo que es bastante alarmante. Uno escucha, y yo he escuchado políticos decir que van a trabajar para erradicar la pobreza. ¿Se puede erradicar la pobreza? Es complejo, un problema complejo, porque se puede atacar en diferentes dimensiones y uno tiene que ver cuál es la situación particular de uno. Fíjate que el Centro para Puerto Rico ataca la pobreza capacitando, o sea, la dimensión que nosotros atacamos es educación para apoderarte, para que tú te ocupes tú mismo de salir de las condiciones de pobreza. Este programa es bien interesante porque las organizaciones sin fines de lucro no podemos resolver ese problema solo, contamos con recursos limitados. Así que el programa viene para que nosotros podamos educar a gente de cambio, que complementen los trabajos y los esfuerzos que pone el Centro para Puerto Rico, que ellos también se conviertan en agentes de cambio dentro de sus comunidades, residenciales, agencias de gobierno. Así que de verdad que es un esfuerzo. Y estas personas de edad, y el taller de ustedes busca que estas personas de edad a tercera edad empiecen también a desarrollar sus proyectos pequeños, microempresas, pongan el talento que tienen a correr y generar nuevos ingresos en esa dirección. La iniciativa a lo que se dedica es a ofrecerles a ellos capacitación para que puedan desde su área de expertise, porque todos tenemos un área de expertise, a lo mejor ellos no tienen los estudios, pero tienen una área que pueden desarrollar, como lo son las artesanías, como lo son los huertos caseros. Esa fue un área que fue bien fructífero con la población de envejecidos, porque ellos saben mucho de lo que son plantas medicinales, de lo que es cultivar, de lo que es ellos mismos poder utilizar esos recursos para poder llegar otros recursos a otras áreas. Si ellos se alimentaban mejor, cultivaban sus propios productos, entonces no tenían que incurrir en esos gastos económicos, y esos poquitos ingresos que tenían los podían destinar entonces a pagar otras deudas o a dedicarlo a otros temas de los que tienen que consumir. Bueno, pues los felicito, me parece interesante, ya seguiremos hablando de este tema. Claro que sí, este grupo se gradúa el próximo martes 12, así que todos los que estén interesados en ese programa, que nos visiten y formen parte de las graduaciones. Tremendo. Saludos a todos, tremendo, los felicito. Bueno, vamos con Yolanda que tiene... Gracias.